Si la persona con la que vives no te hace cariño, no quiere tocarte y mucho menos tener intimidad contigo, es hora de cambiar tu situación. Con este trabajo te harás sentir la mujer más deseada, estará atrás de ti en todo momento. Con determinación y fe activarás este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Cualquier ungüento que contenga mentol. Una vela de color blanco. Una hoja en blanco. Un rotulador de color rojo. Y por último, cualquier cuchillo que tengas a la mano. Lo primero que harás es sobar tu vela para que tenga tu calor y se impregne de tu esencia. Así. Lo vas a sobar de esta manera. Luego, agarras tu cuchillo y vas a tallar el nombre de tu pareja. Para este ejemplo, escribiré Hugo Juárez. Lo harás de la mecha hacia abajo. Hugo Juárez. Luego, dibujarás una cruz en la base de la vela. Así como te muestro acá. Esto hará que este hechizo agarre más potencia. En tu hoja, vas a dibujar un triángulo. Lo harás de esta manera. A modo de abarcar lo más que puedas de tu papel. Dentro del triángulo, escribirás el nombre y apellido de tu ser querido. Para ejemplo, escribiré Hugo Juárez. Hugo Juárez. Afuera del triángulo, escribirás su nombre tres veces. Para ejemplo, escribiré Paula. 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 Esto hará que te dé su total atención. Que sea su máxima prioridad. Agarras un poco de un huento. Que tenga mentol. Y lo vas a frotar con tu dedo índice. Lo vas a aplicar a tu hoja. Así. De esta manera. Lo vas a aplicar por los nombres y por el triángulo. Recuerda que este ungüento tiene mentol. Esto nos ayudará a calentar las pasiones de nuestro ser querido. Prenderás sus ganas de meterse contigo. Quedrán dejarte totalmente complacida. Bien amigos. Ahora pondrán su hoja encima de un plato cerámico. Que tengan a la mano. Luego, con un cerillo, van a quemar la parte de abajo de la vela. Para que quede pegada. Junto con el plato. Cerca de tu papel. Lo harás con mucho cuidado. Luego, enciendes tu vela. Agitas el fósforo. Nunca lo soplas. Pondrás tus manos cerca de la llama de la vela. Y dirás estas palabras. Que me encuentre en sus sueños. Y solo a mí me desee tener. Bien amigos. Ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Dejarás que tu vela se termine por completo. Luego, vas a tirar los restos de la vela y papel en tierra. En alguna maceta o jardín. Donde haya por lo menos una planta viva. Para que ese amor crezca nuevamente. Con amor y fe, todo es posible.